Como princesa pasaba, era tarde y llovía Mojaste tu camisa y yo te di la mía Yo te propuse un trago, solo pensé en comerte Lo que yo no sabía Que ahí empezó mi suerte Solo tú me das todo cuando necesito Tú te aseguras que me sobrefuerzas Me la debatas cuando no he podido Solo tú compenetra bien con Renecito Siempre de mí desechas los errores Si desafino me das un besito Solo tú, tú Mejor obradearte que la Mona Lisa Solo tú, tú Más bella otra vía que la misma Suiza Solo tú, tú Hace que en este mundo sea lo que más quiera Solo tú, tú Mejor que la canción de la Guantanamera Solo tú llenas mi cama y mi corazón Parece laguna y yo soy el bote Solo en tu pecho Solo en tu pecho quiero contemplar el amanecer Después de darte toda la noche Yeah 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 Lusa Dímelo Ima Bombata Orocopo Díganle Yeah Solo tú Solo tú Me das todo cuando necesito Tú te aseguras que me sobrefuerzas Me la levantas cuando no he podido Solo tú Compenetra bien con Renecito Siempre de mí desechas los errores Tú Si desafino me das un besito Uh oh oh Solo tú Tú Mejor obra de el rey que la Mona Lisa Solo tú Tú Más bella otra vía que la misma Suiza Solo tú Tú Hace que en este mundo sea lo que más quiera Solo tú Tú Mejor que la canción de la Guantanamera Tú 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 Tú